Buenos días a todos. Vamos a hacer algo diferente esta mañana para los jóvenes que ya trabajan conmigo. Vamos a hablar un poco de un tema que se llama la educación en los cambios que en vivo. Estamos en una época donde todo lo que ocurre, tanto en la economía, tanto en la tecnología, en el mundo en general, hace que la educación se tenga que relantear y preguntarse de qué manera se va a formar a los jóvenes para que puedan enfrentar un mundo donde hay una alta movilidad en general, de la economía, de la tecnología, y que, en definitiva, esos cambios que están ocurriendo hacen replantearnos cómo preparar a nuestros jóvenes para el futuro. Tenemos que en el mundo, a fines del siglo XX, han ocurrido grandes cambios trascendentes, donde antes había estructuras sólidas y fijas, ha ocurrido, donde existían ciertas ideas, donde todo se podía controlar, donde todo se podía manejar, donde todo se podía planificar. Hoy en día, eso no es posible. Para poder entender lo que estamos conversando, yo quisiera mostrarles algunos videos. Vamos a ver un video, aproximadamente del año 1895, de los hermanos Liniér, si me hubo, le voy a mostrar que en esa época, en 1895, cuando nació las primeras películas, de los hermanos Liniér, solamente se filmaban temas temáticos. Por ejemplo, ahí vamos a ver, cuando una persona estaba en un acto social, salía, por ejemplo, firmaba cosas como la salida de una fábrica, de los trabajadores, si le pudo, ahí, después, vamos entendiendo qué es lo que ocurría en el año 1895. Hace 115 años, aproximadamente. ¿Sí? Esto tiene... ¡Gracias! ¡Gracias!